Música Aquella mujer que quiero tanto en el alma con un amor tan profundo Cuando la recuerdo para mí será mil veces mejor no estar en el mundo Yo vivo angustioso, quiero tenerla en mis brazos, sin ella no me acostumbro Estoy esperándola y en caso que no regrese tendré que buscar otro rumbo No sé por qué de la noche a la mañana me trata de vagabundo Así es la vida, esas mujeres que se quieren con orgullo y el día de menos pesado le dan con el que a uno Prenda del alma te prometo por mi vida y por Dios santo te lo juro Yo no hayo que hacer, quiero juntar mi cariño con el tuyo Porque tú eres el remedio que cuando te veo me curo Música 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 Yo por mala suerte sufrí entre mi corazón un momento de amargura Estoy convencido que cuando me enamoré de ella cometí una gran locura Linda y hermosa aquel camino que tiene cuando la veo me tortura Unos lindos ojos del color de un azabache que alumbran como la luna Jamás comprendiera que a pesar de muchas cosas la estimo como ninguna Bendito sea Dios Esa mujer que me quiere lleva la chumba y para reírse de mi cuando me vea entre la urna Ahora me dice que un hombre sin capital y sin profesión ninguna Yo me he dado cuenta Como ella es blanca y toda su familia es rubia Los padres son ganaderos y millonarios de cuna Música Música Música